... Quiero darles las gracias por su presencia en la inauguración de esta ampliación que el canal de Isabel II ha llevado a cabo de la estación de tratamiento de agua potable. Por eso se han invertido más de 60 millones de euros para incorporar a esta estación del pantano de Balmayor, las tecnologías más modernas para generar agua potable. La capacidad de esta estación con esta obra de ampliación se ha más que duplicado. De los 6 metros cúbicos por segundo que antes podía tratar, se ha pasado a más de 12 metros cúbicos por segundo. Y esto quiere decir que pueden tratarse 330 hectómetros cúbicos de agua al año, que es un volumen suficiente para abastecer a más de 3 millones de personas, es decir, casi a la mitad de los habitantes de la Comunidad de Madrid. Yo por eso quiero destacar que en estas obras se ha puesto el acento en nuestro objetivo, la garantía del abastecimiento y del abastecimiento de calidad. Pero ello se ha hecho siempre con un respeto y un sometimiento a la protección de la naturaleza y del medio ambiente. En el año 2012 el canal va a invertir el 48% de todo lo que factura. En definitiva, el canal lo que hace es velar porque el agua que llega a los hogares de todos los madrileños sea cada vez más abundante y de mejor calidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!